Muy conforme, un éxito total, mucha gente muy conforme. La Candina trabajó bien, todo lo que es comida, la gente está agradable. La noche nos acompañó, que gracias a Dios tenemos que decir todo un éxito, gracias a Dios. Creo que hay más de 300 personas, que es un logro hoy con la situación económica que estamos viviendo, pero bien, el club está, gracias a Dios, hay mucha feta alrededor, pero bueno, la gente elige. Y después muchas orquestas, son muchos seguidores, tienen muchos seguidores, tanto Edel Baez, los gringos, Edel Ero, está llevando mucha gente, así que bueno, muy agradecido a todos. Todo bien, no. Pensando en tres orquestas para que la gente disfrute el ritmo que quieren, digamos, ¿no? Sí, 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 por supuesto, es lo que le gusta a la gente, sí, sí, sí. Mucha comida, ¿qué es lo que han preparado en comida esta noche? No, hemos preparado empanadas saladas, choripanes y asado con cuero frío, haciendo churipanes, haciendo sanguichitos así, pero sí, se ha vendido de todo. ¿De todo? Sí, de todo, bien, y la cantina que trabajó a full, la cerveza bien fría, así que... O sea que la gente sigue tomando, baila y toma y come también. Sí, 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 no, 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 colabora mucho, toda la gente está colaborando. Estamos vendiendo mesas dulces, lo que hicimos algo de filz y tenemos torta rusa. Así que, no, no, se está vendiendo bastante bien. ¿Un éxito entonces? Sí, 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 por supuesto que sí. Sí. Bueno, ¿queda alguna otra convocatoria en lo que resta del año, para el año próximo? ¿Cómo es el cronograma más o menos del club? Sí. Y para el año que viene, no, para este año... Sí, sí, no, para este año casi que no. Este año capaz que... Ya estamos fin de año. Y nada, lo que pasa es que están los salones, están muy ocupados ahora de acá, más por el tema de las recepciones. Como el club les cede a las instituciones, que es gratuito, no se les cobra alquiler a las instituciones, así que hay muchas recepciones, muchas despedidas de año, así que no tenemos, no podemos hacer fiestas porque no tenemos lugar. No hay lugar. Seguramente para el año que viene. El año que viene, sí, el año que viene tenemos un buen reportario, así que para hacerlo, sí. Bueno, 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 vemos gente de Crispo, gente de otras aldías. Gente de Santa Fe ha venido, gente de Esperanza, de todas las aldías, a lo vecino, muchas, obviamente, alrededor. Pero no, no, nos ha acompañado. Esta noche se trabajó espectacular, muy bien, muy bien. ¿Qué estuvieron preparando acá en la parrilla? Y acá preparamos todo, lo que es toda la masa, todo lo que es la carne para empanada. No debe ser fácil calcular y que se pueda cumplir con la gente. No, no, sí, lleva toda una responsabilidad, viste. Pero gracias a toda la gente, a parte de la comisión, a parte de los integrantes, a los que son Carlitos, el presidente, todo. Así que, no, realmente es espectacular. Lo importante es que no falte la comida, ¿no? Sí, eso, sí, sí, la verdad es que no falta la comida, sí. No, muy bien, no, a ver, fue una noche espectacular. Pero la estamos pasando de 10, como se escucha allá en el fondo, ni hablar, ¿no? Mucha gente, mucha gente, mucha gente, la verdad, inesperado, inesperado esto. Y bien, porque hay estas tres orquestas, han llegado la de Buenos Aires, que son los gringos. También están los herederos del Volga, de la localidad de la aldea San Juan, Racedo. Y bueno, y la banderita, como siempre, para todos ustedes. La gente llega y baila y se divierte sanamente y en familia. Esto es así. Y aparte de eso, bueno, tenemos esta noche la parte, ahora que venimos, la presentación de la bandita. Vamos a presentar algunos temitas nuevos y ya las que van a estar quizás, vamos a alargar uno que está dentro del próximo CD, la bandita. Así que ya para todos los escuchas y los bailarines también. O sea, que cuando hay fiesta hay alegría y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible para que la gente se divierta. Siempre digo, cada uno tiene su estilo y todos tratamos de hacer lo mejor posible para que la gente se divierta. Y acá estamos, realmente una noche muy linda hoy. Mucha gente, realmente hermoso. Encima con las bandas que hay, la bandita, después los herederos. Bueno, nosotros, por supuesto. La verdad que hemos superado la expectativa. Ha llegado mucha gente. Lo que esperábamos, sinceramente. Así que muy contento con todo eso. Bueno, mañados temas, ritmo, la gente se divierte, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Nosotros, cada uno tiene su estilo. Ya pasaron los muchachos de los gringos del Volga, de Buenos Aires. Acabamos nosotros de hacer la primera presentación. Y ya vienen los muchachos de la bandita de Elba ahí también, con sus estilos. Gracias. 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 Gracias.